La información es urgente porque tiene que ver con la investigación judicial por el escándalo que se armó por los tuits machistas de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolf contra Florencia Peña. Dani, ¿qué está pasando? Información de último momento y este documento es la prueba de la ratificación de la denuncia de Florencia Peña contra Fernando Iglesias y contra Walter Wolf. Los diputados que están acusados de haberla agredido mediáticamente. Se ratifica la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de discriminación contra la mujer, violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica. Sí, recordemos que hay dos carriles y dos acusaciones. Una cosa es la acusación en el Congreso para que le levanten los fueros y por vía paralela corre la causa en los tribunales federales. Creo que la fiscal es el fiscal Mángano, que es la que está instruyendo esta causa por lo que hicieron los diputados. Si le levantan los fueros, puede avanzar la investigación. Si no, me parece que no. Pero la causa sigue avanzando porque desde la fiscalía, y esto me lo confirmó Fernando Burlando hace instantes nada más, se incorporó los tuits de Fernando Iglesias y de Wolf a la causa, pidieron obviamente que todas las declaraciones que se hicieron en un programa de televisión también se incorporen a la causa y también se pidió el informe del ingreso a la Quinta de Olivos, también a la acusación que tiene que ver con la denuncia de Florencia Peña contra los diputados. Importante lo que marcás, porque después vos viste cómo es esto, los diputados dijeron no, pero en ningún lugar en el tuit dice o lo malinterpretaron. Ellos apenas tuitean, dan notas y se esplayan diciendo un montón de barbaridades. Así que muy buena la situación y la decisión de pedir ese material. Y están los antecedentes también en el caso de Iglesias que habían tenido semejantes tuits parecidos contra Jessica Sirio y contra otras mujeres, contra Luli Salazar también. Sí, también. También hay que decir que por más que tengan fueros, la causa puede avanzar, la investigación puede avanzar. Lo único que no puede suceder es que no los pueden ir a detener. Recordemos que ha habido cantidad de investigaciones contra legisladores y funcionarios que aún cuando tuvieran fueros, la investigación avanzó hasta que, por ejemplo, en el caso de Julio De Vido, que era diputado, le levantaron los fueros para él. No es que el fuero es, podés hacer cualquier cosa, ¿no? Y está muy bien que regulen y que tengan que comportarse como corresponde a partir de todo esto. Entonces, Dani, para redondear, avanza esta causa, no quedó en lo mediático, avanza judicialmente. Avanza judicialmente, se ratificó la denuncia y se pidió desde la Fiscalía que se agreguen mucho más datos, como los informes periodísticos y los tuits que fueron publicados por estas personas directamente. Y están asumiendo los nuevos ministros de Desarrollo Social y de Defensa. Ahí lo tiene Daniel Arroyo, el ministro saliente de Desarrollo Social.